Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te cruzaste mi alma con tu adiós, yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tu me querías de verdad, pero tu solo jugabas con mis sentimientos ¿Cuánto fui a creer? Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Música Te fuiste lejos de mí, me dejaste por otro amor Muestrosas de mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Que tonto fui a confiar en ti Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, no sé que volverás de mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás de mí otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás de mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás